Hola hermosa y hermoso, hoy vamos a continuar investigando sobre los elementos en el cuerpo y ahora es el turno del zinc, vamos a ver para qué sirve y en qué sentido nos es indispensable para el cuerpo. Me alegro que hoy hayas venido a la escuelita donde te voy a leer un trocito para que aprendas algo nuevo. El zinc, al igual que el hierro, está presente en nuestro organismo en cantidades de 2, 3, 5 gramos. Se halla contenido en los tejidos de reserva, de modo especial en el hígado y en el páncreas. Resulta indispensable para la síntesis de algunas enzimas y para la formación de otras. Se elimina en gran parte por el intestino. Juega un papel muy importante en la nutrición. Los azúcares y las proteínas de los alimentos son absorbidos en cantidades mayores o menores según la presencia más o menos importante de zinc. Interviene en la acumulación y utilización de la insulina. Ejerce una acción benéfica sobre la hipófisis y dirige el equilibrio ácido básico y el sistema simpático. Como veremos, igualmente en el caso del magnesio, el zinc es una coenzima importante y un estimulador de las funciones genitales y de las glándulas endocrinas. Está contenido en el hígado de los animales y en menor medida en la carne. Se encuentra asimismo presente en los vegetales, sobre todo en las hojas de la ensalada verde. La leche lo contiene en la proporción de 3, 5 miligramos por litro. Se responsabiliza de la carencia de este oligoelemento o a su mala utilización consecuencia de un desequilibrio del cobre o del calcio, de la hipertrofia de la próstata e incluso del tumor de esta glándula genital, adenocarcinoma. Provoca además un desequilibrio en la secreción de la insulina, del que se deriva el aumento del índice de azúcar en la sangre. Se ha dicho, por cierto, que la cirrosis hepática, especialmente la de origen alcohólico, impide la normal asimilación alimenticia o médica del zinc, agravando el estado de salud del paciente. La carencia de zinc causa igualmente una profunda astemia o pérdida de fuerza. Es por tanto prescrito en asociación con el cobre para combatir la fatiga. Para las personas que estudian o trabajan muchas horas con la mente, su falta conduce a dificultades en la concentración, depresiones y fatiga mental. El zinc cobre también se prescriben las insuficiencias ováricas o testiculares hipofisiarias y sus renales. Como podemos ver, el zinc es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo en bajas dosis, en estado de oligoelemento. Otros de sus beneficios son antioxidante, fortalece el sistema inmune, próstata, digestión, alcalinización, producción hormonal, cicatrización, cartílagos, piel, proteínas, necesario para el metabolismo de las grasas. El cuerpo humano necesita de una serie de minerales en cantidades pequeñas, de ahí el nombre de oligo, mínimo, poco, elemento mineral para mantener el equilibrio del metabólico y de salud. La aportación de estos minerales se produce en la mayoría por la alimentación y una minoría por ingesta directa en forma de ampollas, cápsulas, etc. En el caso del zinc, mineral es imprescindible para el buen funcionamiento de los diferentes sistemas de nuestro cuerpo y por lo tanto es esencial su presencia equilibrada en nuestro organismo. Lo obtenemos mediante la alimentación de forma natural en una amplia gama de productos y como suplemento en caso de deficiencia. Necesitamos mantener un nivel entre 2 y 3 gramos. Las partes del organismo que captan más cantidad de zinc por encima del 85% son los huesos, los genitales, la musculatura, parte del sistema ocular y especialmente las uñas, cabellos y piel. Para mantener esos 2-3 gramos en el organismo es necesario un aporte diario de hasta 10 mg diarios. Los alimentos que más zinc nos aportan son pescado y el marisco, en segundo lugar en la carne y la leche, en menor cantidad cereales y frutos secos. Aplicaciones y beneficios. Como decíamos antes al ser uno de los minerales más importantes y necesarios en el organismo tiene amplia incidencia sobre varias partes de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, en el sistema reproductor ayuda en la infancia y adolescencia al desarrollo. Regula las glándulas subáceas, acné y regula el buen funcionamiento de la próstata. Actúa como cicatrizante en procesos de sintetización del colágeno y proteínas. Aumenta la capacidad de protección del sistema inmunológico y por lo tanto es hepatoprotector. Refuerza el sistema sensorial mejorando la absorción de la vitamina A, por lo que estamos hablando de un importante antioxidante que interviene en la formación y mantención ósea. Pero principalmente es la piel, las uñas y el pelo las que absorben la mayor cantidad de zinc. Durante el embarazo es fundamental para la formación correcta del feto. Cuando existe una carencia o falta de zinc en el cuerpo, en las uñas aparecen manchas blancas y se vuelven más débiles y quebradizas. Que aparezca o aumente el acné en la piel, que aumente la pérdida de cabello, que resulte más difícil la cicatrización de las heridas y se produzca una sensación de cansancio y fatiga con pérdida de apetito y alteraciones del gusto y del olfato. Si quieres pedirme un zinc puedes escribirme al número que te voy a dejar aquí abajo y también si quieres un cobre para complementarlo también escribirme al numerito que te voy a dejar abajo y te puedo hacer envío de estos dos productos por delivery dentro de santiago de chile por Starken a regiones y para el exterior puedo enviarte dispositivos de electroterapia que son el purificador de sangre que regula la presión sanguínea entre otros muchos beneficios que te los he leído y además he publicado los testimonios en vídeos anteriores y tengo buenas noticias sobre la máquina energética de ondas escalares porque ha llegado nuevo material de china así que esta semana estaré fabricándolos. Si también quieres encargar el tuyo este es el momento. Te mando un beso, un abrazo y que estés muy bien. Muchas gracias por estar aquí y por ver este vídeo. Recuerda compartirlo para que más personas se beneficien con esta información al igual que tú. Toca la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo nuevo contenido al canal. Suscríbete y si eres una persona activa, muy buena onda, escríbeme un comentario. Bueno bebecito que tengas buenas noches, te quiero mucho, que sueñes con los angelitos.